Patriotas Furiosos La forma de pensar y el procedimiento que han adoptado la gran cantidad, la inmensa mayoría de las familias chilenas están en sus casas, los que pueden estar en sus casas cuidándose y salen ocasionalmente a comprar. Esa es como la lógica que está teniendo la familia chilena. Entonces la lógica que está teniendo la familia chilena es esa, de estar en sus casas, principalmente esperando, esperando que pase el tiempo, que se desarrollen los acontecimientos en los cuales estamos, los cuales estamos viviendo, que es de esta crisis sanitaria, que pase luego, que empiezan a bajar las cifras de contagios, que en el fondo se creen las condiciones para que el país vuelva a tomar nuevamente la normalidad. Eso es lo que están haciendo la gran mayoría de los chilenos, pero existen siempre grupos que piensan que ellos pueden salir a crear caos en la ciudad. A raíz de esto, el intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara, dio nuevamente la instrucción y le recordó a la policía que están en la obligación de disolver cualquier tipo de protesta con más de 50 personas. Acá podemos ver el intendente de la región metropolitana, el intendente metropolitano, Felipe Guevara, sostuvo que por disposición sanitaria no puede haber concentraciones ni en Plaza Italia ni en cualquier parte, es decir, no están permitidas las manifestaciones. Ojalá lo entiendan de una vez por todas, ¿no? No es así. Eso es lo que está pasando. El lunes fue un día complejo en materia de seguridad pública. Fueron 19 los eventos graves a nivel nacional y 13 se concentraron en la región metropolitana, en el contexto de protestas por el aniversario de carabineros, donde primó la nueva máxima de las fuerzas de orden, disolver toda reunión con más de 50 personas. La medida, además, será puesta en ejecución mientras dure la crisis sanitaria, así lo explicó a la tercera, el intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara. Hasta aquí, la Plaza Italia se ha comportado bien, no hemos tenido grandes problemas y la instrucción que se le ha dado a carabineros es que si hay más de 50 personas en un lugar, las vamos a disolver, sea en Plaza Italia o en cualquier punto, es una disposición sanitaria. El lunes, reciente en la región metropolitana, se registraron desmanes en Peñalolén, Huechuraba, Estación Central, Cerro Navia, en la Florida y Plaza Italia y en Providencia. Según los registros de la intendencia, hubo 89 personas detenidas ese día, las que serán objeto de investigaciones judiciales. El gobierno ya presentó nueve querellas. Sobre los hechos delictuales en medio de un estado de excepción y toque de queda, el intendente Guevara sostuvo que se explica porque es gente muy irresponsable. Ahora, la cantidad de detenidos es enorme, son casi 250 personas diarias entre quienes incumplen cuarentenas y toque de queda. Entonces, la delincuencia, cuando trata de asomarse, es puesta a disposición de los tribunales. Aunque la delincuencia ha disminuido en cerca de un 13%, el intendente advirtió sobre el incipiente aumento de casos de enfrentamiento entre bandas rivales. El miércoles murió una persona vinculada a distintos ilícitos de tráfico con 70 disparos en el cuerpo. Eso no lo habían visto este año. Es decir, como ustedes pueden ver, la disposición sanitaria, como todas las personas sabemos, nos dice que es imposible. No están autorizadas las reuniones masivas, ni siquiera reuniones de 50 personas. Más de 50 personas no está permitido. Ahora, yo digo acá, esto simplemente debería estar prohibido en forma absoluta porque recordemos que pueden juntarse 49 personas a hacer grandes daños, a manifestarse, a contagiar, a exponerse al contagio de ellos y a exponer a toda la ciudadanía en contagio. Pero, si son 49 personas, no es un delito. Y si son 50 o 51, si es un delito, entonces aquí la responsabilidad tiene que ser mayor. Tiene que estar simplemente prohibido que se junten personas a protestar o en cualquier acto público en la calle. Es decir, obviamente, no puede marcar la diferencia que sean 49, 50 o 52 personas. Porque podríamos decir 50 es el límite. Es decir, quiere decir que las fuerzas policiales van a tener que hacer el trabajo de contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta llegar a las 50. Y si hay una persona más de 50 es delito y si son 49 no es delito, entonces eso es una normativa bastante confusa. Acá simplemente debería estar prohibido protestar mientras dure la crisis sanitaria porque no es posible que haya gente tan irresponsable que en primer lugar estén arriesgando sus vías y en segundo lugar que estén arriesgando la vida de las personas que están tranquilamente. Entonces, recordemos que si estas personas se enferman, obviamente es el Estado el que va a tener que asumir todo el gasto de la logística sanitaria, de ocupar camas, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente el sentido común indica que esas actuaciones de grupos, aunque sean no de 50 sino de 49, de 48, de 45, de 40, deben estar absolutamente prohibidos porque ahí lo más probable es que haya un tecnicismo que pueda ser usado en contra de la detención de estas personas que son muchos antisociales y otros absolutamente poco responsables. Entonces, bueno, una vez más acá vemos que por ningún lado, como siempre ha sido la tónica, aparece el INDH, que acá también podría aparecer el INDH, no es así, y los observadores del INDH que siempre andan con sus camaritas ahí grabándolo todo, bueno, acá también podrían presentarse, no es así, y presentarse por ejemplo en Plaza Italia o en diferentes lugares donde se van a realizar estas manifestaciones medias clandestinas, absolutamente clandestinas, grabar y decir, oiga, acá grabamos a estas personas que se estaban manifestando y que en el fondo están atentando contra el derecho humano de la gran mayoría de los chilenos que tienen el derecho a proteger su vida en medio de esta crisis sanitaria. Entonces, nosotros como INDH, que estamos preocupados principalmente de los derechos humanos de la gran mayoría de los ciudadanos de este país, lo grabamos y mandamos a nuestros sapos, como se dice comúnmente acá en Chile, a grabarlos, no es así, para que lo pongan a disposición de la justicia cuando se viola la normativa vigente. Eso, nosotros todos, ustedes queridos patriotas y obviamente yo, sabemos que eso nunca va a pasar porque el INDH en el fondo nunca se ha protegido de la vida de la gran mayoría de las personas, de hacer que se respeten los derechos humanos de la gran mayoría de las personas, sino que siempre han estado solamente ahí para amparar y para encubrir la actuación por lo general de tipos anarquistas, violentistas, que van en contra de la normativa y del Estado de Derecho chileno. Queridos patriotas, con la ayuda de Dios Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra, nos estamos viendo en un próximo programa. Que viva la Valle Chilena, hoy y siempre. Patriotas Furiosos Patriotas Furiosos